¡BON DIAMOR! Be happy. Guapos y guapas, estamos hoy en la presentación de la nueva temporada primavera-verano de Rosas Craft, que es una marca pionera y que me gusta muchísimo sobre craft y manualidades. Y nos gusta sobre todo porque son empresas comprometidas que han invitado hoy a Planeta Sin Plástico a participar de este evento que se hace a nivel estatal. Y también tenemos a Materia Prima allí, que la están liando muchísimo. Nos encantan, tenéis que seguirlas también. Y tampoco no podía faltar las artesanas entre muchísimas otras empresas que están colaborando hoy. Así que si os gusta el mundo del tejer y la manualidad, tenéis que seguir a Rosas Craft. ¡Molos patonets! Si os ha gustado el vídeo, ¡manita arriba! Y seguir a Materia Prima en Instagram y a Rosas Craft. O así. Como sea. Mira, mira. ¡Ay, pero la materia italiana! ¡Es guapas, 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 guapas! ¡Es guapas, guapas, guapas! Gracias por ver el video.